¡Aprendiendo a nadar! Hoy Pororo y sus amigos han ido a la playa para nadar. ¡Ahora todos vamos a nadar! ¡Guau! Eddy, ¿por qué no te metes al agua? Bueno, es que yo... ¿Cómo le digo que no sé nadar? ¿Es porque no sabes nadar? Solo tienes que mover brazos y piernas. ¡No, eso ya lo sé! Es solo que quiero meterme un poco más tarde. Está bien, entonces iré primero y te esperaré. Está bien. ¡Ya! ¡Eddy! ¡Eso fue sensacional! ¡Eddy! ¡Vamos! ¡Lánzate! Sí, lo voy a hacer, pero en un momento. Pobre, no sabe nadar. ¡No es cierto! ¡Sí sé nadar! Dijo que solo hay que mover brazos y piernas. Brazos y piernas. ¡Muy bien! ¡Les mostraré! ¡Eddy! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Hueles a puñal! ¡Vamos! ¿Pero por qué Eddy no sale a flote? Es verdad. Me zambulliré. ¡Huñiré! ¡Una! ¡Dos! ¡Les mostraré lo que puedo hacer! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí les mostraré! ¡Eddy! ¡Adelante! ¡Tac, tera, tán! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¿Ah? ¿A dónde fue? ¿Qué trama, Eddy, esta vez? ¡La tengo! Bien, ¿a quién le toca lanzar ahora? ¡Jajaja! ¡Sorpresa! Este es mi último invento. Un traje de buceo ultra moderno. ¡Les mostraré! Voy a presionar esto. ¡Yahú! ¡Hola, chicos! ¡Aquí estoy! ¡Eddy es peligroso si vas muy lejos! ¡Regresa! ¡No hay problema! ¡No tengo de qué preocuparme con este traje! ¡Ya vuelvo! ¡Es increíble! ¡Oquiborón! Lo siento. Por suerte, no hay ningún rasguño. ¿Por qué Eddy no sale? ¡Y dije que lo sentía! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Lo siento, Eddy. No te quedes allí. Ven a nadar con nosotros. No, gracias. Ya estoy bien. Es muy difícil aprender a nadar, Eddy. ¿Seguro que no quieres ir a nadar otra vez? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, Harry! Hoy, Pororo y sus amigos se irán de picnic. Pororo y Kron se juntan con sus amigos en el parque de juegos muy temprano en la mañana. ¡Hola, amigos! ¡Hola, Pororo! ¡Hola, Kron! ¿Kron? ¿Dónde está Eddy? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Kron está aquí! ¡Sí, Kron! ¡Sí, Kron! ¡Listos aquí vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo tren! ¡Tendralmente hemos llegado! ¡Legamos! ¡Llegamos! Amigos, debemos comer algo primero. Lupi y yo prepararemos comida. ¡Sí! Cronk y yo iremos al bosque por leña. ¡Cronk, Cronk! ¡Yo también iré! Mientras van, construiré un iglú con Eddy. ¡Entonces nos vamos! ¡Cuídense! ¡Reuniste mucha leña, Cronk! ¡Esto pesa mucho! ¡Trajeron muchísima! ¡Pesa mucho! ¡Oh, Harry! Nosotros iremos por más leña. Tú quédate aquí y ayudas a Puby y Eddy. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo les ayudaré! Lo siento, Harry, pero ¿puedes moverte? ¡Ah! ¡De acuerdo! Harry, ¿podrías ayudar a Lupi y Petty con el almuerzo? Como tú digas, Puddy. ¡Hola! ¡Estoy lista para ayudarlas! ¡Oh! ¡Yo voy a... ¡Yo les llevo esto! ¡Harry! ¡Gracias, pero ya usamos lo que traes ahí! Harry quería ayudar a sus amigos, pero no había mucho que él pudiera hacer. ¿Comenzó a nevar? ¡Cronk! ¡Está nevando! ¡Cronk! ¡Oh, la tormenta! ¡Será mejor protegernos! ¡Rápido, entren! ¿Qué hay de Pororo y Kronk? ¿Qué? ¡Todavía no regresan! ¡Yo iré por ellos! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! 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 ¿Qué están haciendo ahí? ¡Nos perdimos por causa de la nieve! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ah! ¡Yo los ayudaré! ¡Fuelmo enseguida! ¡Oh! ¡Creo que Harry se fue! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Krong! 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 ¡Hola, chicos! ¡Pororo, Krong! Gracias, Poobie. Si no hubiera sido por Harry, no los hubiéramos encontrado. ¡Gracias, Harry! ¡No fue nada! ¡Dejo de nevar! ¡Todo se ve blanco! ¡Es hermoso! Harry estaba muy feliz por haber ayudado a sus amigos. Ribbit, ribbit, la ranita, cantando ella va. Cantarla hace muy feliz, linda es su canción. Junto a la familia, cantar lo hace junto a su familia. De regreso a casa, Pororo y sus amigos cantaron felices junto a Harry. ¡Felida de la noche! ¡Felida de la noche! ¡Felida de la noche! ¿Necesitas ayuda? Poobee es un buen amigo y siempre ayuda a los demás... La, 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 la. No, no está aquí. No, el juguete tampoco está aquí, Kronk. Hola, amigos. Hola, Puby. ¿Qué están haciendo? Kronk dejó su auto de juguete ahí, pero ya no está. Y todavía no lo podemos encontrar. Bien, lo dejaste aquí. Entonces, déjame pensar. Sí. Lo encontré. Aquí lo tienes. Oye, Puby, ¿cómo supiste dónde estaba? Fue muy fácil. Kronk dejó el auto de juguete arriba del libro. Así que el auto debió rodar hasta caer. Pero Kronk no sabía que caería para este lado. Puby, eres increíble. No, no fue nada. Puby, eres impresionante. Y eso no es todo. ¿Qué te pasa, Lupi? Este cactus se está secando. A pesar que lo riego todos los días. ¿Qué puedo hacer? Veamos. Aquí estará bien. Debes poner el cactus donde tenga suficiente luz solar. Y solo regarlo una vez al mes. De lo contrario, el cactus podría secarse y morir. ¿Morir? Ajá. ¡Ah! Parece que el cactus está bien otra vez. Gracias, Puby. Puby sabe muchas cosas. Pero eso no es todo. Yo soy feliz. Y me voy para Luciana. Mi amorcito está ahí. ¡Oh, Susana! ¡No, no! ¡Oh, no! Y me voy para Luciana. ¿Ah? ¿Ah? Ja... Harry. Tengo una buena idea. Y me voy para Luciana. Mi amorcito está ahí. ¡Bien, bien! Y ahora Harry puede cantar todo lo que quiera. Pero una vez sucedió algo distinto. ¿Eddie? ¡Hola, Puby! ¿Cómo estás? ¿Estás construyendo un robot? Sí. Está casi listo. Solo faltan unos detalles. ¿Quieres que te ayude? No, no es necesario. Estoy terminando. Está bien. Está desconectado. ¡Guau! ¡Guau! A veces, Puby también comete errores. ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Ah! 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 Quedó atrapada en el árbol. ¿Qué haremos? Yo la bajaré enseguida. ¿Qué? ¿Qué? Puby quería ayudar a Petty. ¡La tengo! ¡Ah! ¡Ah! Pero subirse a un árbol es muy peligroso. ¡Puby! ¿Qué? ¿Solo pasábamos por aquí? Claro que pueden pasar, amigos ¡Hola, Puby! Oye, ¿qué estás haciendo? Te quedaste dormido Todos quieren a Puby por ser como es ¡Cronk bueno! ¡Cronk malo! Hoy hay una fiesta en casa de Lupi Pororo preparó unos panecillos para compartir con sus amigos ¡Están listos! Aquí ¿No? Son para compartirlos con los amigos Seis y siete Los dejaré aquí Ahora vamos a guardar los otros Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Cronk! ¡Te dije que no! Seis, siete ¿Ah? ¡Listo! ¡Es hora de irse! Pororo y Cronk fueron a casa de Lupi con los panecillos No puede ser Se les quedó una de las canastas en casa ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Debo ir a casa a buscar la otra cesta! ¡Tú adelántate y nos vemos en casa de Lupi! ¡Ah! ¡Y no te comas los panecillos! ¡Oh! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ja! ¡Ah! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No te los comas! ¡Es tu oportunidad! ¡Están riquísimos! ¡Cronch! 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 ¡Estos panecillos están realmente deliciosos! ¡Cómetelos rápido! ¡Cronch! ¡No debes hacerlo! ¡Debes compartirlos con tus amigos! ¡Ay! ¡Sólo cómetelos! ¡No pasará nada! ¡No! ¡Compártelos con tus amigos! ¡Cómételos ahora! ¡No los comas! ¡No! ¡Compártelos con tus amigos! ¡Ya no te molestará! ¡Ahora puedes comértelos! ¡Tus amigos se decepcionarán! ¡Oye! ¡Cómételos ahora! ¡No lo hagas, Cron! ¡No! ¡Cómételos! ¡Cómételos! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Cómételos! ¡Cómételos! ¡No! ¡No! ¡Hola, amigo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Cronch! 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 ¿Quieres comerte los panecillos? ¡Cronch! ¡Cronch! Es mucho mejor cuando los compartes con tus amigos que comértelos tú solo. ¡Cronch! 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 ¡Yo preparé unas galletas! ¡Yo traje ensaladas! ¡Y yo traje unas deliciosas manzanas! ¡Yo preparé jugo de naranja! ¡Cronch! ¡Cronch! ¡Se ven riquísimos! ¡Cronch! ¿Qué les parece si comenzamos a comer ahora? ¡Cronch! 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 ¡Ah! ¡Pero Pororo no ha llegado! ¡Llegué! ¡Ah! ¡Disculpen! ¡Me atrasé un poco! ¡Esto traje yo! ¡Oh! ¡Se ven riquísimos! Ahora todos están reunidos. ¿No crees que saben mejor con los amigos? ¡Cronch! ¡Cronch! Todos, incluso Cronch, disfrutaron de una deliciosa comida. ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Cronch! ¡Cronch! ¡Cronch!